Esto es el bodega, esto es el bodega, un cuerpo en tineros, un cuerpo en tineros, y se hacen los niños, y no pagan ni Dios, y no pagan ni Dios. Yo quiero que siga, yo apoyo al bodega, por eso vivo en barra, por eso pillo mecha, por eso pillo mecha, que atentemos, que me ponemos, que me ponemos, que me ponemos, y a los patos de esta maquinaria, que no puedo usar.